No sé nada, eh. No sé. Para mí que este tipo debe haber tenido algo. Se nota igual que hace mucho que no le ve la cara a Dios, pero en algún momento, viudo, separado, algo... Creo que sí que estuvo separado, pero como nunca le presté mucha atención, no estuvo... Lo mal que hiciste, nena. Porque este tipo es un caballerazo de los que no hay, eh. No hay. Haceme la banda. ¿Que te haga qué? El chamuyalo, el viejito de mí, pero así como quien no quiere la cosa, eh. Mirá, Chotar. Chula. Chula. A mí, eh... Los clientes, para mí son clientes nada más. Solo eso quiero decir. Pero una palabrita a tiempo, algo así. Bueno, si se da la oportunidad, no te prometo nada. Permiso. Ahora tengo que hacer... Dice que yo soy Roberto Galán, viejo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Tengo un pasillo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Por qué tenés esa cara? ¿Algo con Gloria? No, no, está bien. ¿Está bien, Gloria? Sí. ¿Y por qué estás así? Como me ves estrella de televisión. ¿Qué? Hola. Hola. Algo regalos. Anda, ¿qué te compraste, mamá? Nada, para mí nada. Tomá. Esto es para vos. ¿Serio? ¿Eh? A ver si te gusta. Ay, Rosy. Qué divina. Gracias, mi amor. Me lo voy a poner, me lo voy a estrenar, ¿sabés qué? Para cuando vaya a bailar con tu chue. Es divina. Che, este... ¿Quieres que te haga un cafecita? No, no quiero café, gracias. Un poquito de algo fresco. No, no tengo ganas de nada. Tomá, te hago algo. ¿Cuándo viste de acá para allá? Ya, bueno, que tengo una marcha encima que podría correr una maratón. ¿Jorge? Y, Jorge, mirá en la cama. ¿Dónde ves tú? Siempre me hace lo mismo, me rompe para que vayamos de compras. Después se cansa, me alerga dura. Y, bueno, vos sabés que los hombres no tienen paciencia para esas cosas, ¿viste? Lo encontramos. ¿A quién? A la hija, así. ¿No sabés la cara que puso cuando Jorge le pidió que me felicitara por el premio? ¿Qué mamerda? No, no es mamerda, no es mamerda. Lo que pasa es que yo soy un imbécil que vivo mintiendo, no me soporto, no me tolero más. Me voy. ¿A dónde le quedáis? No sé. Me voy. Eh, pero... Hola. Hola, mi amor. ¿Qué tal? ¿Llegaste? Sí, pero me estaba yendo. ¿A dónde? No sé, a tomar aire. Chao, hasta luego. ¿Qué le pasa? Eso. Le falta el aire. ¿No? Por vos, vos por ella, vive por él, vibra con él. No te has dado cuenta, ¿dónde se escondió el amor? Uno y uno suman tres y una vez como antes que estoy tan cerca que no puedo ver. Amor es cruzado. Amor es cruzado. Como el grito de amor. Yo te miro y vos estás... Qué bueno el recital, ¿no? ¿Te gustó? Me encantó, buenísimo. Estuvo muy lindo. Buenísimo. La gente, bien. ¿No te encanta cuando prenden los encendedores? Para mí es espectacular porque yo, siendo yo representante de la banda, a ver todo eso, que la gente se copa. Porque la banda cuesta, armó una banda, no es tan fácil yo ser representante y armar una cosa así, no es tan fácil, ¿entendés? Sí. Escuchame, no sé, ¿querés que nos sintamos? No, caminemos mejor. ¿Querés? Ah, ¿tien? Sí, no, está bien una lía para caminar. Está muy lindo, sí, está muy lindo. Sí. ¿Y hace mucho que lo conocés a Alejo? A Alejo... Sí. No, no, no hace mucho. En realidad lo conozco porque caímos presos. No. Sí, te juro. Él tenía una banda y yo tenía otra y nos peleamos en un pub y caímos presos y bueno, a partir de ahí, en la cárcel nos hicimos amigos. ¿Ahora qué me sorprendiste? ¿Eh? ¿Ese viene el venido o no? Sí, cómo que no. Ah, bueno. ¿Vos a poder lavar las manos acá? Pero sí, ¿cómo estás a poder lavar las manos? ¿Cómo vamos? ¿Qué haces? ¿Muy bien, vos? Muy bien. ¿Todo bien? Sí, tranquilo. ¿Este cómo anda? ¿Este? Bien, bien, bien. ¿Sí? ¿Se llevan bien? Sí, 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 sí. Es macanudo, muy macanudo. ¿Y Héctor? ¿Lo maltratan mucho? No, quedate tranquila que está todo bien con Héctor. Bueno, ¿vos bien? Muy bien. Bueno, listo, ya está, ¿eh? Listo. Bueno, Héctor, nos vamos. ¿Cómo se va? ¿No se van a quedar conmigo? No, es que teníamos ganas de ir al cine. ¿Al cine va? Sí. Bueno, está bien. ¿Querés venir? ¿A dónde? ¿Al cine? No, no, me quedé acá. Estoy un poco tristón. Me quedé acá. Me adquiero una película. No, por nada. ¿Y vos, vos no querés venir? No, me voy a quedar. No, 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 si está así. No. Hay que salir un poco. Vayan a ver Tocando el viento. ¿Pero estás bien? ¿Y querés que nos quedemos, Héctor? ¿Querés que nos quedemos? No, ¿a dónde? ¿Acá? No, vayan al cine. Sí, están lindos para ir a ir a ir. Anda a ver los del viento. Después ya vamos, Wilco. Hasta luego. Chao, Fidel. Chao. 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 Acá todavía no aprendimos. ¿Qué te pasa? ¿Por qué estás triste? ¿Quién está triste? Vos acabás de decir que estás triste. Porque estoy triste. ¿Querés que hablemos? Nada, sé. No, tranquilo. ¿Seguro? Seguro. Me vienes, ¿eh? ¿Seguro? Voy al bondi. ¿Eh? Al bondi. Ay, Ruxi, Ruxi, Ruxi.